Actualmente me doy vergüenza de lo que era antes. Me doy pena, me doy lástima. Fue un domingo y eran como las 12 de la tarde. Tenemos una carnicería. Tenía 10 años y yo quería ayudar a mi mamá. Y yo le dije, no, pues mira, yo te corto la carne. Llegó un momento que estaba moliendo la carne y no salía la carne, o sea, entonces pensé yo, y si le meto la mano para empujarla, y... Me dolía mucho, sentía cómo se trituraron mis huesos y tenía mucho pánico. Yo lo que quería era que me cortaran aquel brazo, no me importaba para que terminara ya. No quería estar más pegado al molino. Varias veces llegué a pensar que si estaba en un sueño, pero desgraciadamente no es un sueño. Así que mi única forma de enfrentarlo era reprimirlo. Duré dos años atado en suéter. Pues me decían, oye, quítate el suéter. Y nomás agachaba la cabeza. A veces en las noches lloraba, porque ya no quería seguir viviendo. Para mí ya no tenía sentido la vida. Lo que me cambió la vida fue el crítico. Y el medio que me cambió la vida fue la psicología. Me ayudó, me sirvió para aceptarme como soy. Y con la psicóloga yo me desahogaba. Con ella pude sacar todas mis represiones. Y me dijo unas palabras que me cambiaron. Si tú no te aceptas, nadie te va a aceptar. Nadie. En un momento, un día en la noche, frente al baño, me harté de todo, toda mi vergüenza, toda mi decepción, todo. Y decidí quitarme el suéter y empezar una vida. Y empezar a cambiar. Cambiar todo lo malo que tenía. Polos con bienvenido. Tú me ves con mis dos manos. Ahora me la quito. Y me la pongo. La única diferencia que existe en tener y no tener mano, está aquí en tu mente. Poco a poco, con el paso de los años, yo iba progresando. Con mis terapias. Hasta llegar a lo que soy ahorita. Tengo siendo egresado del CRIT seis meses. Yo estudio en la mañana. De la mañana a la escuela me voy a trabajar. De mi trabajo me voy al gimnasio. Del gimnasio me voy a mi casa. Hace unos años tiraba mucho mi tiempo. Desperdicé mucho mi tiempo. No hacía nada. Así que para mí es primordial aprovechar mi tiempo en cosas que me beneficien. Tengo plan a seis meses. Tengo plan a un año. Tengo plan a cinco años. Son retos que yo me pongo. Pero el mayor reto es ser ingeniero. Mi nombre es Óscar Bolaños. Y tengo 24 años de edad. Actualmente estudio octavo cuatrimestre de la ingeniería en mecatrónica. El teletón no solamente rehabilita, sino integra. Y es algo que yo siempre les voy a estar bien agradecido. Porque eso nunca ha servido. Cuando tú estás agradecido con alguien, no le quieres fallar. Si tú quieres agradecerle, pues tienes que dar lo mejor de ti. Preparándote para en un futuro poder ayudar a más gente. Entonces yo dije, bueno, puedo estudiar ingeniería en mecatrónica porque con estos conocimientos puedo ayudar a la gente. Bien dicen que los sueños tienen que ser tan grandes que a simple vista parezcan inalcanzables. Y entrando a la carrera llegó un sueño que venía deseando desde hace mucho tiempo que era hacer un intercambio profesional en el extranjero. En este programa tienen una plaza y esa plaza se va para todo el mundo. Y me escogieron a mí de todos los que aplicaron en todo el mundo. Yo decidí Alemania porque es un país de primer mundo. Está más avanzado tecnológicamente que nosotros y tienen otra cultura. En cuestiones de discapacidad se encuentran muy, muy, muy avanzados y también muy sensibilizados. Mi trabajo es recrear la retina del ojo humano para ver cómo se comporta cuando un láser especial la calienta. Todo esto es parte de un experimento más grande que lo que busca es ayudar a las personas que tienen problemas con su vista para poder volver a ver. Lo que trato es hablar con mi familia. Cada 15 días, cada 3 semanas con mis papás, con mis hermanos, hablo con mis amigos, hablo con mi novia. La familia lo es todo porque son los que están siempre contigo. Y, pues, es la gente que extrañas. Pero, pues, ¿saben eso? Pues, no se trata de no extrañarlos. Pero, pues, es como parte de eso, ¿no? Del tener que crecer y tener que cortar el cordón umbilical. Sé que nada en la vida es fácil y que todos tenemos que luchar por lo que queremos. Y lo que más queremos es lo que más trabajo cuesta. Cuando tuve mi accidente y perdí mi mano, pensé que ya no la iba a poder utilizar para aferrarme de mis sueños. Pero ahora me doy cuenta que Dios me mandó muchas manos. Muchas manos que creen en mí y que me apoyan para poder luchar por mi sueño. Lo que voy a hacer en mi vida va a ser algo grande y que va a ayudar a muchas personas. Música